Hola amigos, les habla Rubén Blades, Rubén Blades desde Panamá. Quiero enviar un saludo a mi amigo y compañero músico Alex Sintex, al igual que a todos mis compañeros que están ahora mismo realizando esta noble tarea de recoger fondos para Haití. Alex, un abrazo bien grande a todos los compañeros que están ahora mismo donando sus esfuerzos, su tiempo para esta noble tarea. Mis felicitaciones. Y también a todo el pueblo mexicano que siempre ha sabido y sabe cómo responder con solidaridad en estos momentos de emergencia internacional. Haití requiere de nuestra ayuda, no solamente ahora por este terremoto, sino desde hace muchísimo tiempo. Por favor, hay que donar, hay que movernos, hay que reaccionar y tratar de minimizar en lo posible los efectos de este terrible terremoto, esta desgracia natural tan devastadora que están sufriendo actualmente los haitianos. Pero no olvidemos también que en medio de todos estos comentarios que tienen que ver con la necesidad de reconstruir físicamente lo que se ha perdido en Haití, hay otra tarea que es mucho más urgente a largo plazo y es la reconstrucción de la posibilidad de Haití. Es decir, aquí no solamente reconstruir, aquí hay que construir muchas cosas que nunca existieron, escuelas, hospitales, oportunidades para que la gente en Haití realmente puedan liberarse de esa etiqueta de ser el pueblo más pobre, más atrasado de todo el hemisferio occidental. Así que yo espero que este sea el comienzo de una atención internacional que permita que Haití realmente, a pesar de las dificultades que han sufrido en el pasado, puedan crear una estructura nacional que funcione, y no solamente en términos físicos, sino en términos espirituales. Así que Alex, gracias por este trabajo que haces, te mando un abrazo bien grande a todos los compañeros músicos que también están participando en esta logable tarea, mis felicitaciones, y a todo el pueblo de México, un abrazo, mi respeto, mi cariño y mi admiración por su forma de ser y su solidaridad. Y recuerden, todos pueden donar para ayudar al pueblo de Haití en este momento de gran emergencia, den su donación, por favor, colóquenla en las urnas que están ubicadas fuera del concierto. Yo no estoy ahí físicamente porque también ando de gira, pero emocionalmente, espiritualmente, estoy con ustedes y con Haití. Un abrazo grande, Alex. A todos, gracias. Ayudemos a Haití.